Los magistrados de la Corte de Panamá votaron para que se rechazara la denuncia contra 13 diputados por presunta corrupción. Sin exposición de motivos, se dio a conocer la decisión del máximo tribunal que deja sin lugar la causa. En Panamá, sólo la Corte puede juzgar a los diputados y sólo el Congreso puede investigar a los magistrados. Razones suficientes para que defensores de los derechos humanos, grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil estimen que la investigación por los casos de corrupción en la Asamblea Nacional de Panamá no se adelantará. Para los denunciantes, los diputados manejan de forma clientelar la contratación de servicios profesionales, además de denunciar que se crearon fundaciones y se otorgaban donaciones de forma ilegítima.